Un total de 36.5 millones de pesos serán invertidos en los próximos meses en Tecate en diversos proyectos viales, así lo anunció el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, el ingeniero Arturo Espinosa Jaramillo. Señaló que son seis proyectos de gran calado que vendrán a mejorar el flujo vial y áreas verdes. Algunos de ellos arrancarán en febrero. El titular de la CIDURT informó que repararán el Boulevard Encinos, desde la Avenida Nuevo León hasta Boulevard Benítez, es decir, la zona comprendida entre el Parque Los Encinos y el SEART. De igual forma, indicó que se reparará la Avenida México, por donde se forman para cruzar a Estados Unidos, desde la calle Portes Gil hasta la calle Ortiz Rubio. Estamos hablando de la reconstrucción del Boulevard Encinos, vamos a también solucionar los problemas pluviales que tiene el Boulevard Encinos, a levantar las losas de concreto y volvernos a hacer en ese tramo que tenemos aquí indicado, de la Avenida Nuevo León a la Federico Benítez completamente. Rehabilitar aquí donde estamos, en la Avenida México, rehabilitar el pavimento desde aquí donde estamos precisamente hasta la Ortiz y vamos a invertir 3.5 millones de pesos. Vamos a irlo haciendo despacito, un carril primero, luego otro carril y ahí nos vamos a ir llevando para que quede listo rápidamente. Manifestó que destinarán 5.5 millones de pesos para continuar con los trabajos de rehabilitación del Boulevard Las Torres y 5 millones de pesos más para trabajos diversos en pavimentaciones como en un tramo de la Avenida Hidalgo. Espinosa Jaramillo indicó que la mayoría de los trabajos iniciarán durante el mes de febrero y marzo, para concluirlos tentativamente en agosto o septiembre. Sin embargo, obras más grandes como la del Boulevard Encinos pudieran concluirla para finales del 2023. Otro paquetito de vialidades que estamos por definir por 5 millones, que es por ejemplo la Hidalgo y otras de por ahí que también hay que reparar pavimentos. La mayor parte de ellas van a empezar en febrero y una que pudiera pasarse hasta marzo para terminar, sobre todo este de los encinos que queremos hacer un proyecto ejecutivo para el tema de pluviales. Son durante todo el año, yo creo que vamos a poder, algunas de esas no están tan complicadas, van a venirse terminando a mediados del año del 23 y yo creo que máximo noviembre, octubre ya estaríamos terminando. De estos 36 millones de pesos se destinará también recurso para la rehabilitación de áreas verdes, sobre todo las contiguas al río Tecate, para darle seguimiento al proyecto Respira, iniciado por la gobernadora hace unos meses en el municipio. Con 5 millones de pesos crearán andadores con alumbrado público y zonas de esparcimiento. Espinosa Jaramillo señaló que si bien ya se tiene este recurso de 36 millones de pesos para estas obras, están buscando con la Secretaría de Hacienda incrementar la bolsa durante el transcurso del año y realizar más proyectos. Y estamos buscando que con los nuevos ingresos que tenemos con Hacienda, estamos venidos platicando, poder ir ampliando los paquetes de inversión. Este año, como ven, arrancamos casi con 46 millones de pesos en puras realidades, yo creo que vamos a venir igualando o superando alrededor de 50 millones de pesos. Estamos revisando con nuestro delegado los puntos claves de aquí de Tecate para seguir avanzando en eso. Pero de arranque, me da mucho gusto ya presentarles ya una propuesta inicial para Tecate y la cual, insisto, de seguro se va a venir ampliando. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.